Una consulta, oiga, ¿ha podido hablar usted con Evelyn Matei durante la tarde? Yo conversé con la Evelyn, me llamó a la una y media de la tarde. ¿Cómo estaba ella? ¿Nerviosa? ¿Estaba más bien ansiosa? Ella estaba muy tranquila, había estado trabajando en el jardín de la casa. Se escuchaba los ladridos de la cuqui, el perrito de ella. Y se iba a dormir siesta a la espera de esta tarde larga, que estamos seguros va a ser súper exitosa. ¿Se comentó la aparición de Pablo Longueira también, una señal potente? No, no, no. Fue una conversación muy breve, fue una conversación de amigas, de saber cómo estáis, y que vamos a andar bien para adelante. Solamente eso. Hay confianza en todo caso en que se va a llegar a segunda vuelta, ¿no? Esa es la confianza que se tiene y que les va a ir bien, me imagino, esperan en las parlamentarias también. Absoluta confianza de que nos va a ir bien, a tal grado que yo hice mi apuesta. Así que 100 mil pesos me van a tener que pagar mañana, porque sí vamos a pasar a segunda vuelta. ¿Quién apostó? Con un colega de la universidad. Ahí está entonces, mira, hasta con apuesta incluida, este día domingo de elecciones en nuestro país, 100 mil pesos, ¿ah? Buena apuesta, Pato. Sí, no quiero perder una apuesta de ese calibre. Francisco Sanfugo, muchas gracias. Ok, chao, chao.